¿A dónde iba Ruuu? Ruuu, yo se la hubiera piqueado. Haber piqueado, me cogía Saje o Winston, no pasaba nada. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bro! 49 Reina, 30 razas están en corta. ¡Vaya Rigo, tío! ¡Ay! Queda un enemigo. Recargando. ¿Prentando A? Eh, se comió un poco de daño, creo. Muy buena, chicos. No te bañas, creo. Sí, pillan orbe. Vale. ¿Todos? Hay dos minimum bañas. He visto a alguien en corta, eh? Sí, está ahí. Se ha echado para allá. Muy buena. Si, si, te salve la vida. Vale, eso estaba en corta, eh. Ir a por la spike, ir a por la spike. ¿Lo ha pillado? Muy buena. Nadie corta. Está paro en baño, vienen por aquí. Spike allí. No sé, uno en larga creo. El voy, larga. Larga, último. ¿De fusa, Pedro? A izquierda. Solo queda un jugador. Gracias. Lo siento, pensaba que iba a pasar la cortina, tío. Yo es que hubiese entrado como una loca. Es que yo creo que se ha pensado que han matado a él que estaba desactivado, pero se ha parado. ¿Sabéis que tengo una habilidad muy buena? En la vida, no en el juego. ¿Os la cuento? Yo también la tengo en la vida. ¿Sí? ¿Qué tienes tú, Zooter? Que tiene mejor gracia que un chiste me ha contado. Yo iba a decir otra cosa, iba a decir que yo sé hacer la corneta con la boca, tío. Hay de locos. Espectacular. Muy bien baños. Se han ido. Creo que están en punto Mario, eh. Pero si me tiran uno. ¡Iros, iros! Si, están en punto Mario. Claro que tiro flecha, no. ¿Están todos ahí? Queda otro, queda otro ahí Aquí hay dos Ha ido por medio, creo No llego, no llego No llego, no llego, no llego No llego, no llego, no llego Vale, está ahí No os pilláis por atrás Quedan diez segundos Venga, salimos a la vez, una, dos y tres, va Te van Derecho 120, 120, buena, buena Espetaculares Espetaculares esos movimientos Pero como no le matas ya, le he quitado 120, tío Tongo Tongo Todos conmigo Tongo 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 Yo que sé, tío, yo solo hago por metas Mira Tongo 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 Muy buena, chicos Me ha costado, no os voy a mentir, eh Han tirado flecha en baño Se van para B Sal, 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 Pedro Tongo Me ha pillado recargando, tío Está la spike en larga, eh Ahí da a tu derecha, Pedro Quedan diez segundos No, no les da GG GG Chicos Que haces? Cómo ha pasado? No, no se te ha tepeado, eh Es aquí, es aquí, ¿eh? Auch La Sashke 60 ¡Auch! 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 Lo siento, lo siento ¡Jajaja! ¿Es B? Trepina, cariño Tengo uno por ventana Expandiendo toxinas Entro en punto Sí, entró en punto ¡Y no le doy 82! ¡Auch! 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 Se han ido A, se han ido A, eh! No, 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 lo tenés ahí No, no, lo tenés ahí ¿Lo tenés ahí? Lo tenés ahí ¿Que pasas de recarga? ¡Oh! ¡Con cuatro balas! Me está cagado el tío, eh Bajo Que no se puedan meter con Viper No, amigos Digan no Muy buenas, gracias por la ayuda Aquí no está Muy buenas, chicos Muy bien Es no competir Sí, por mi vez, si queréis Gracias Ahora para que me maten, eh Aquí hay otro ace Debajo, debajo Uno de vida Me la voy a quedar, eh No voy a jugar ni con Stinger Me voy a ir con la Ghost Dejadme antes de nada Que tire las toxinas, ¿vale? Venga, venga, voy, eh Venga, venga Venga, venga Venga, venga Pues mira, buena partida, chicos Voy a jugar a Ghost Voy a jugar a Ghost, eh Nada, nada Ahora he tirado un veneno ahí Pero está dentro el soba el TP, eh Están en el este Cuidado, 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 ru Espera, espera Espera, espera Que voy A ver, le he entrado a Cuchillo GG Los Alakantes ganan GG Can you put the gun on the right? No, Lunatic, I have a problem with the vision With my vision In the In the left In the left In the left eye Venga, en el musgo Up de caja Up, up, up Up de caja